Además, sobre la violencia de género, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, Apendini, sostuvo que la alerta de violencia de género es innecesaria para Guanajuato. Hay reclamos de diversas organizaciones, se ha incrementado en este año, particularmente en 2015, el número de mujeres asesinadas y golpeadas, en muchos casos con características que las hacen aparecer como feminicidios. El funcionario estatal aseguró que, de acuerdo con las 13 recomendaciones que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha dirigido a Guanajuato, la dependencia que encabeza ha estado cumpliendo para atender a ese sector de la población. Entre las medidas se encuentra el establecimiento de protocolos de atención en caso de situaciones de violencia, la capacitación de los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y la instrumentación de un número, el 075, para atender emergencias. Este es Álvaro Cabeza de Vaca, sobre este tema. No, yo creo que la alerta de género no la da el Estado, la dan a nivel federal. ¿Pero le quieren ustedes más recursos para atender? Lo que yo te digo es que está trabajando en el tema, es un tema de trabajo permanente, en la atención a las mujeres. De momento no se ha dado esta alerta, no se estima necesaria que se dé la misma, pero tampoco depende del Estado el que se dé o no la misma.